Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Si estáis aquí, no es por casualidad, seguro que puede haber algún mensaje para ti. Comenzamos tu lectura con trabajo, economía y tema sentimental. Para las personas que no tenéis una relación de pareja. Bueno, en el trabajo vienen nuevos recursos, llegan nuevos recursos y además estos recursos llegan en forma de dinero. Vas a recibir un apoyo de alguien dentro de tu trabajo. Puede que llegues a tener un cambio de puesto para mucho mejor, un ascenso, pero estos recursos vienen en forma de dinero. Te viene una entrada de dinero por temas laborales. Bien puede ser por este cambio de puesto de trabajo, porque asciendes y vas a ganar más dinero. O hay un cambio, que te cambies de trabajo y tengas un trabajo nuevo, diferente y sea muchísimo mejor que el que tienes actualmente. Es como que tú vas a empezar a recoger los frutos de todo lo que has ido sembrando tiempo atrás. Hay muchos avances y tienes que empezar a planificar tu futuro con respecto a estos cambios que van a ir llegando. Te piden planificación, que seas como más organizado, más organizada y que tengas también claro cuáles son tus metas, cuáles son tus objetivos en el terreno profesional y laboral. ¿Qué es lo que quieres conseguir y a dónde quieres llegar? Para muchos va a ser una luz al final del túnel. Digamos que este tiempo de incertidumbre, de malestar, de no saber qué hacer, de no ser para dónde voy, que los recursos no alcanzan, que los ingresos que tengo apenas me llegan para cubrir necesidades. Esto es el final, esto termina. Por eso te digo y te hablo de una nueva luz al final del túnel. Para muchos estos nuevos proyectos traen viaje. Muchos vais a tener que estar viajando por temas laborales, por temas de trabajo. Y está muy marcada la promoción profesional. Hay un reconocimiento de tu labor, de tu éxito, de tus habilidades, de tus talentos, de tu profesionalidad. Hay un reconocimiento y llegan esos cambios y llega ese éxito. Vas a recibir, digamos, dinero que no esperas o la cantidad no la esperas. También te dicen que ahorres y que tengas cuidado con el gasto y con el despilfarro ahora que tus ingresos van a empezar a cambiar. Pero en el terreno económico hay bastante cambio, bastante cambio y es un momento para empezar a moverse y actuar. Y te vas a ver en la abundancia. Vas a ver abundancia en tu vida y a tu alrededor. Llega esa abundancia que tanto estás esperando desde hace tiempo. Y ahora vemos tema sentimental para las personas que no estáis en ninguna relación. Vemos sentimental. Viene o tú estás esperando, tú estás esperando más bien, tú estás esperando un cambio. Tú estás esperando que algo cambie. Tú estás esperando una llamada. Tú estás esperando un correo, un mensaje, un whatsapp. Tú estás esperando que alguien se comunique contigo. O una comunicación. A ver. Tú estás esperando que alguien que está muy lejos de ti, de donde tú vives, de donde tú estás, se comunique contigo. O te haga una propuesta. Estás en esa espera. Y eso llega. Y llega con mucha rapidez. Llega con mucha rapidez. Más de lo que tú te piensas. Y llega lo que tú estás esperando. Estás esperando una confirmación de que tú vayas a viajar, vayas a salir y te vayas a reunir con alguien. Si no estás todavía conociendo a nadie o esperando esa comunicación, eso va a llegar. Y llega inminente. Para muchos está llegando ya en estos momentos o en los próximos días. Va a ser un cambio muy significativo en tu vida. Te digo significativo porque es una relación amorosa basada en el amor. Basada en el amor. La confianza. Una persona confiable, seria, honesta. Una relación que se va a sentar en el tiempo. Que viene a quedarse en tu vida. Yo te diría que casi para siempre. Viene abundancia. Va a haber mucha abundancia de amor, de cariño, de complicidad. Incluso abundancia material de dinero en esta relación. ¿Vale? Por lo tanto, es algo muy, muy, muy positivo en tu vida en cuanto al tema sentimental. Algo maravilloso está llegando y está por pasar. Y por ocurrir en tu vida. Bueno, y ahora vamos a ver para las personas que no tenéis, digo perdona, sí, que tenéis una relación sentimental. Que tenéis pareja. Vamos. Vemos en esta lectura, vemos primero profesional, tema laboral y tema económico. ¿Vale? Te hablan de que no te preocupes tanto, que no te preocupes tanto, que dejes de preocuparte. Que lo que tú deseas va a llegar. Pero que tengas un poquito de paciencia. Un poquito de paciencia. Porque si no, esto te puede provocar algo de ansiedad, algo de estrés. Muchos de tus sueños se van a hacer realidad. Cree en ti. Es el final, llega el final para ti, de una situación difícil y complicada. Cada uno estará viviendo una realidad completamente diferente. Pero sí que llega el final de una etapa difícil. Te dicen que no te endeudes, que tengas cuidado con el gasto. Mucho cuidado con el gasto. Que emplees tu dinero con sabiduría. Y sobre todo los que vais a hacer algún tipo de inversión en negocio, en invertir el dinero en acciones, en algún producto, que andéis con mucho cuidado. Y que, primero, tengáis mucha información de lo que vais a hacer. Que no actuéis a la ligera. Vas a tener una idea nueva. Vas a tener una idea que vas a avanzar en tu vida con esa idea. Y te hablan de que no permitas que cualquier obstáculo impida que esa idea se desarrolle y esa idea llegue a su final. Que te pongas en marcha. Que te comuniques. Que hables con gente. Que te comuniques. Que te relaciones. Que llames a puertas. Que avances. Que avances con esa idea que tienes. Porque esa idea te va a traer estabilidad económica, estabilidad laboral, estabilidad profesional. Estamos hablando que puede ser una idea para un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento. Y va a ser exitosa. Es el momento de moverse deprisa. Cuidado con esto. Es el momento de moverse deprisa. Para los que tenéis esa idea, y estáis que no sabéis cómo implementarla, cómo tirar para adelante, llamar a puertas, contactar con gente, con personas que van a estar dispuestas a escucharos y a tirar para adelante en conjunto con vosotros. Así que para adelante. Y ahora vamos a ver lo que es el tema sentimental. Vamos a ver. Estamos con las personas que tenéis una relación. Suerte. Guau, guau, guau. Yo ya no seguiría. Suerte. Vas a tener mucha suerte en tu relación de pareja. Hay muchísimo amor. Es una conexión totalmente basada en el amor. Hay abundancia. Abundancia de sentimientos. Abundancia, generosidad. Va a haber también en el hogar, en esta relación. Abundancia material. Abundancia de bienes. Abundancia de dinero. En esta relación hay también para muchos. Esto no puede aplicar a todo el mundo porque es algo general. Va a haber llegada de niños. O sea, va a haber un aumento de la familia. Puede haber un embarazo. Vas a tener una noticia rápida de un embarazo. Esta relación se asienta, se enraiza y va a ser una relación duradera en el tiempo. Porque está basada en el amor. Es que está basada en el amor, en la ayuda mutua. También muchos vais a hacer un viaje de vacaciones. Un viaje no por temas de trabajo, no por temas de nada, sino un viaje que vais a decidir entre los dos, entre la pareja, de vacaciones a un lugar, a un país, como que tenéis muchas ganas de conocer. Es un país que es lejano de donde vosotros estáis residiendo habitualmente. Es un viaje largo. Es un viaje largo. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que esta lectura te haya podido aclarar algo, te haya podido ayudar. Esa es mi intención, ese es mi deseo. No te olvides suscribirte al canal porque con eso me estarás ayudando muchísimo a seguir creando más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz en el día de hoy.